¡Suscríbete al canal! El Pachanguero del Sabor Así que continuamos, Davidas Caballeros Sean todos ustedes bienvenidos al mundo fantástico del Pachanguero del Sabor El hombre que nació en Amaluquita, en la bella Puebla, capital Y le llegó a poner sabor al sabor a la urbe de hierro, Nueva York Hoy vamos a mandar saludos en especial a toda esta gente tan hermosa Que se dio cita en este bonito lugar, Portland, Oregon La verdad, estamos muy contentos Hoy mandando saludos en especial para Sonido Gorila Hoy en su sexto aniversario Así que Dios te bendiga hoy, mi hermano Y que no sean seis, que sean muchos más Y mandando saludos en especial para la que hizo posible todo esto que es Producciones Mamachanga Así que mandamos saludos en especial para Carlos Díaz, Carito Díaz Para Héctor y los traviesos Saludos para el Rambo Ramón, Hilda Parra Para el Pachukín, La Morena del Fuego Y por supuesto, todo el club del montón, Brisbane, California Así que mandamos saludos hasta la urbe de Hierro, Nueva York Un saludo muy en especial para Pedrito el Grande Sonido Caneo Por supuesto, un saludo para San Fermín Adán Calzada, mi compadre Zabadonga Y por supuesto, el señor de señores Gaspar Moreno Sonido Galaxia Hoy quiero mandar saludos en especial hasta Pueblita la Bella Mi barrio más querido, Malutita Mi barrio, el barrio fino Saludos a toda la bandota de parte de tu amigo de siempre Raimundo Gallardo El Disco Móvil Barranquilla Bueno pues damitas, caballeros Continuamos, continuamos Así que este temita se lo vamos a dedicar En especial a toda esta bandota que le gusta la buena música Hoy nada más y nada menos Al más puro estilo Disco Móvil Barranquilla Así que ya lo escuchaste Se inicia con mucho sabor Con mucho sabor Al más puro estilo Del Pachanguero El Pachanguero del sabor Y sácalo a bailar Y venimos con mucho sabor Lo que venimos presentando desde la urbe de Hierro Nueva York Cumbia Cumbia Ya llegaron los cebocos Tres, dos, uno Siempre apoyando al Pachanguero del sabor Muchas gracias Sexto aniversario Sonido Gorila Por Clan Oregón Que, 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 que Ya llegó la fantastic señal Nueva York Gracias Ándale con sabor Ahí está para Chucho Los traviesos Carlitos Díaz Ahí está para mi compadre Ernesto Bravo Toda la bandota del Peñón de los Baños Ya llegó mi compadre César Galicia Y su sonido mambo ahí Hoy Sexto aniversario Sonido Gorila Hoy y siempre Con quien Rico El Pachanguero del sabor Disco móvil Barranguilla Está para Beto Jorge Luis Ernesto Toda la bandota de Por Clan Oregón Ya llegó la bandota de Vancouver Gracias Ahí está para la banda de Los Ángeles, California Hoy y siempre Siguiendo la huella al Pachanguero del sabor Como dice Barranguilla Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Que, 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 que Rico Y mira que bonito baila Como baila ese pinche changoleón Rico Con la bandota de San Diego, California Hoy y siempre con el Pachanguero del sabor Gracias Que, 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 que Rico el sabor Y escucha que sabor Y mira que bonito Y le baila Allá en Nueva York Susy la coqueta Ahí está Ahí está para Pedrito Panes Ahí está para mi compadre Carlos Hernández Ahí está para Jorge Luis Beto Ernesto Leti Mari Para el poncho y el cocol Toda la bandota El Oregon Gracias Dice un saludo muy especial para los compadres del sabor Siguiendo la huella al Pachanguero del sabor Gracias Mambo vino de Cuba Ya hablan mi mambo El mambo vino desde Chicago Cumbia la cumbia Es un ritmo muy bonito Ahí está para Carlitos Díaz Oye que sabor Es un ritmo muy picano Bueno para pasar Ahí está para Sandrita Díaz Ahí está para el Pachukín Que qué bonito baila Próximamente nuevo aniversario Discomol, Barranquilla Allá en la Orbe de Hierro, Nueva York Allá nos vemos Nueve años de ser De ser el Pachanguero del sabor Y con el grito de guerra Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Rico el sol Y que bonito suenan esas guitarras Que bonito suenan las guitarras Arriba de Guacamole Una salsita de Guacamole Ya hambre me dio Móchate mambo Móchate mi todas guía Móchate mi todas guía Y el sabor sabroso La música de los barrios Al más puro estilo Discomo y Barranquilla Y dice que baile Que baile Que baile la cabina Que baile la cabina Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Que 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 Rico Rico Ahí está para mi Ahí está para mi compadre Lalu Raconas Mi compadre Juventud Latina Ahí está para Alestelles Toda la bandota Del barrio Bravo El barrio Bravo De Tepito Y allá en Pueblita Capital El barrio Pino Amaluca En Puebla Capital Andale con sabor Andale con sabor Ahí está para los Chamacros extraños La bandota de Portland Ahí está toda la bandota De Vancouver Gracias Que 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 Hoy apoyando Al pachanguero Del sabor Discomo y Barranquilla Gracias Muchas gracias Andale con sabor Ahí está para Carlitos Díaz Mi compadre Luis Hernández Toda la bandota Allá en Brisbane Brisbane California Y este saludo Sebasta Pueblita la Bella Puebla Capital Puebla de Los Ángeles Para Producciones Chacal El publicista oficial Del pachanguero Del sabor El publicista oficial Del disco Móvil Barranquilla Guacamole lo llamamos Todo la bandota Del barrio Del barrio Fino Amaluquita en la bella Amaluca en mi barrio ¿Eh? Marimo de guacamole Marimo de guacamole Viene con sabor Marimo de guacamole Ahí está para la dueña De las quincenas Del Barranquilla Que 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 Y este saludo Se basa Pueblita la Bella Allá está Para Jessy Moni Santa Pipis Gloria Marta Toda la bandota En Pueblita la Bella ¿Eh? Rico Está para el compadre El Mario El Jorge El Beto Luis Arrimo de guacamole Para la bandota Allá en Puebla Capital Arrimo de guacamole Para mi compadre Máxima Sonidera La bandota En San Luis Potosí Hoy y siempre Con el pachanguero Del sabor Gracias Vamos Que 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 Rico Estás bailando Y gozando Al ritmo Del pachanguero Del sabor Disco Múvil Barranquilla Dice nuevamente Que baile Que baile Que baile Que baile La cabina Como dice Barranquilla Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Que 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 Ahí está para mi compadre El mambo El sonido gorila Ahí está para el Dexter Luego los chicos Cachaguau Las chicas Cachaguau Hoy con el pachanguero Del sabor Por la Noregon Que bonito Bailan eh Como se divierte Ahí está para plegita Su lidera Sombras de la pantera Toda la bandota En Pueblita La Bella Puebla Capital Ándale con sabor Y como dice Mi compadre Lalo Racona Siempre con el Dice que dice Mi compadre Lalo Racona Toda la bandota Del barrio Bravo De Tepito Hoy En Portland Oregón Y el pachangaro Del sabor Uno Se va Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sonido Discomóvil Barranquilla Bueno pues hasta ahí Nada más Amitas Caballeros Continuamos con el Con el programa Que estamos celebrando Hoy sexto aniversario Sonido Gorila Así que nosotros Continuamos ¡Gracias!